Buenos días, nuestro proyecto para sistemas telemáticos se llama Proyecto HidroTrans porque es una empresa de transporte de derivados del petróleo. Entonces las características del proyecto son el sector de aplicación en la empresa HidroTrans, el número de equipos a conectar son 7 en Bogotá, 4 en Guaymaral, 3 en Flandes y 3 en Santa Marta. En la situación el problema a solucionar es que no se tenía una red como tal montada por lo que necesitan se les aconseje, solamente se tenían los computadores pero estos no estaban conectados. En cada sede pues no tenían ni router ni nada. En la red que planteamos las sedes quedan conectadas al servidor pero no se pueden conectar entre ellas. Se plantea la red con la siguiente estructura. Donde utilizamos entonces 5 routers, cada uno con su respectiva configuración, 4 switch y los 17 computadores. Se crean las 4 VLAN, una por cada sedes, entonces acá hay una VLAN, acá hay otra VLAN, acá hay otra VLAN y acá habría otra VLAN. Pues para tener una mayor flexibilidad en la administración y en los cambios de red. También para tener mayor seguridad ya que la información se encapsula en un nivel adicional y esta puede ser analizada. Además se disminuye la transmisión de tráfico en la red. El router de cada red envía información al router central que es este. Y este se encarga de pasar la información al servidor. Solo un router conecta con el servidor, los demás no tienen acceso a este por seguridad. Escovimos router 2901 porque ofrecen servicios altamente seguros de datos, voz, video y aplicaciones para oficinas pequeñas. Y varias características como dos puertos Ethernet, cuatro ranuras mejoradas de interfaz web. Dos ranuras para procesador de señales digitales. Un módulo de servicio interno a bordo para servicio de aplicaciones. Distribución de energía compatibles con Ethernet. Seguridad pues más alta, cifra o VPN, control integrado para firewall, gestión de identidad, voz. Esta pues sería como tal la tabla de las IPs, las cuales ya están configuradas. Tenemos un IP para el servidor con su máscara de red, su gateway, router 1, router 2, router 3, router 4, router 5, los switch, los PC. Entonces acá como tal, si entramos a la configuración de cada, por ejemplo, el router 5, entonces decimos que el router 5 está conectado a este servidor. Acá están las IPs, IPs de cada equipo. Acá están pues como tal, las bilans creadas. En cada switch. La bilans 10. La bilans 30. Y la bilans 40. Pues como tal, ahí vemos que todos están configurados. Acá pues hicimos la, hicimos la, mandar un mensaje de un, por ejemplo, el PC 7 al router 1. Un pin, eh, del router 1 al router 5. Y el router 5 al servidor. Y todos nos mostraron que están perfectos. Pues como tal, estas todas las redes están funcionando. Adjuntamos el, archivo en Packet Tracer. Y, para su verificación. Eso es todo, muchas gracias. Eso es todo, muchas gracias.